Se van esclareciendo las dudas sobre el apagón que sufrió Venezuela en prácticamente casi todo el territorio, un apagón que, a fin, se fueron sucediendo los datos, la noticia, hasta el punto que yo también me equivoqué en señalar algunos puntos que ponía en la imagen. Agradezco a los que habéis matizado y me habéis dicho que en el vídeo anterior la imagen que se veía era el mausoleo donde está enterrado el ex presidente Hugo Chávez, pero también es cierto que gracias a ello y gracias a más vídeos que han salido comentando las noticias podemos ya excluir posiblemente de que se trate un acto deliberado por parte del régimen de Nicolás Maduro. Y si no es un acto deliberado por parte del régimen de Nicolás Maduro, ¿qué podemos extraer? ¿Cuáles son las conclusiones? Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar una hipótesis alternativa que nos proporciona Jaime Bailey sobre qué es lo que ha ocurrido y después te daré mi visión a nivel psicológico de lo que podría estar detrás. Y ya te lo dije en el vídeo anterior, el apagón no es casual, efectivamente. Y si se da este apagón es porque se está preparando algo. Si excluimos que este apagón lo haya producido Nicolás Maduro, entonces ¿qué es lo que podríamos suponer? Quédate conmigo y lo vamos a ver. Vamos con el vídeo. ¿Qué es lo que podríamos hacer? Como un bebé. Esto es lo que sostiene Eduardo Menoni, pero vamos a ver qué es lo que dijo ayer el mismo Nicolás Maduro al respecto. Y hemos protegido a Guri. Hemos preservado Guri. Hay detalles técnicos que no debo dar. No sé si más adelante, en los días que están por venir. Porque uno da detalles técnicos y hay una sala de guerra de los fascistas. Estoy seguro que esa sala de guerra está en los Estados Unidos y Norteamérica. Estoy más que seguro. Ustedes que son militares de alto rango con gran experiencia, antiguos, han estudiado la ciencia, el arte militar, el arte de la guerra. Y saben que detrás de esto está una planificación estratégica. Hay mucho dinero. Mucho dinero. Detrás está el odio y la venganza de los fascistas. Y si uno dice un detalle que no deba dar, no sería la primera vez que lancen un contraataque. Esta es la declaración de Nicolás Maduro, acusando una vez más a intereses foráneos que pretenden romper con la soberanía nacional de Venezuela e intervenir. ¿A quién creemos? ¿Creemos a aquellos que dicen que Maduro lo ha hecho porque quería una operación tuntún, quería ensayar una fuga? ¿O creemos que esto se ha hecho para observar qué es lo que sucede tocando unos cuantos hilos del sistema eléctrico venezolano, con el fin de conocer qué zonas se apagan, qué zonas permanecen encendidas y, teniendo entonces ese mapa, poder estudiar un camino de entrada hacia el Palacio de Miraflores desde el exterior? ¿Por qué no? ¿Por qué no creer esta vez precisamente en Nicolás Maduro? Ya que Erick Prince lo dijo. Estar presentes, estar pendientes de Venezuela porque la espada rápida de la justicia va camino a Venezuela. Fíjate, ¿no? La espada de la justicia está llegando, quién sabe desde dónde, ¿no? Sí que entonces me inclinaría precisamente en esa posibilidad, sobre todo después de haberse filtrado desde el entorno más cercano de Nicolás Maduro, algo que dice Jaime Bailey. Fíjate. Mis fuentes me cuentan que corrieron a despertar al dictador, estaba en un búnker de Fuerte Tiuna, y Maduro estaba angustiado, sobresaltado, dando gritos, corriendo por los túneles de Fuerte Tiuna, escondiéndose en los búnkers más profundos y fortificados. Maduro pensó que venían a por él. Maduro creyó que el apagón era el preludio de una operación de contrainteligencia diseñada para entrar rápidamente a Caracas y capturarlo. Fueron entonces horas de gran terror y desasosiego para el dictador Maduro, entre las 4 y 40 de la mañana y el amanecer. Y ya luego se fue calmando, o lo fueron calmando con sedantes. Fíjate cuánto detalle da Jaime Bailey y cómo puede dar tantos detalles. Si da tantos detalles, incluso es del que ha sido sedado, esto nos hace pensar que hay topos en Miraflores, hay gente que habla, hay gente que cuenta las cosas y hay pruebas que se están haciendo. Desde luego, antes de realizar una operación es necesario atar muchos cabos, ¿no? ¿Y por qué no? Cortando un cabo por aquí, cortando un cabo por ahí y empalmándolos, ¿no? Se puede valorar hasta qué punto Venezuela se puede quedar a oscuras y esto facilitar una operación, ¿no? Diseñar la ruta de entrada de la operación y salida. La verdad que esta vez sí que encajan todas las piezas que nos hacen pensar precisamente en la eventualidad de que se está preparando algo porque, en el fondo, ¿tú te crees que realmente esto sea fruto de la incompetencia, de la pobreza de Venezuela? ¿Tú crees que realmente esto haya sido accidental? No. Aquí estamos hablando o bien que lo buscó Maduro para hacer algo, para conseguir algo con la operación Tum Tum, para ir a buscar algún disidente concreto, para ensayar un plan de fuga o posiblemente por parte de los adversarios que están precisamente planeando la entrada en Venezuela para defenestrar a Nicolás Maduro. ¿Cuál de las dos opciones? Bueno, si Jaime Belli llega a darnos tantos detalles, yo entonces al final me inclinaría por la segunda. Algo va a pasar en Venezuela, sobre todo después de haber escuchado a Eric Prince, y en otro vídeo te hablaré precisamente de todo el operativo que se está preparando porque Eric Prince ha pedido que suba la talla, que suba la recompensa por la captura de Maduro y ha pedido que se incluyan otras dos personas, Diosdado Cabello y Padrino. Así que veremos lo que va a ocurrir, pero te contaré más cosas en el siguiente vídeo. Con esto es todo, ahora me gustaría saber de ti qué es lo que opinas. ¿Crees que lo perpetró este apagón Nicolás Maduro? ¿Crees que fue una prueba para ver por parte de los adversarios cómo entrar para capturarle? ¿Crees que fue un accidente? ¿Y si lo hizo Maduro fue para buscar una fuga o para, a lo mejor, realizar algún tipo de operación más drástica de la operación Tum Tum que no quería que alguien la viera y que alguien la colgara en redes, la grabara? En fin, te espero en los comentarios para conocer cuál es tu opinión con respecto de estas cinco opciones que te estoy dando. Con esto es todo, si te ha gustado el vídeo dale me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en un próximo vídeo.